Ahora pasamos a notas de entretenimiento. La última edición de los premios MTV Video Music Awards coronó a las cantantes Beyoncé y Milly Cyrus como el referente audiovisual a seguir en la industria discográfica, una ceremonia celebrada durante la noche del domingo en Los Ángeles que dio de qué hablar más allá de la música.